¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito cielo, qué bonita luna, qué bonito sol, qué bonito amor! Yo lo quiero mucho porque siente todo lo que siento yo. Ven junto a mí, quiero que tus manos me hagan mil caricias, quiero estar en ti. Dame más amor, pero más y más. Quiero que me beses como tú me besas y después te vas. Yo comprendo que mi alma en la vida no tiene derecho de quererte tanto. Pero siento que tu alma me grita, me pide cariño y nomás no me aguanto. ¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito cielo, qué bonita luna, qué bonito sol! Si algo en mí cambió, te lo debo a ti. Porque aquel cariño que quisieron muchos me lo diste a mí. ¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito amor!